Sí, voy a hablar del diseño como herramienta de cultura, porque siempre hablamos del diseño como una realidad creativa de la sociedad industrial, que sirve para construir, fabricar, producir, pero cada vez el papel transversal que en la cultura, incluso en el arte, juega el diseño, es más grande. Entonces voy a tratar de mostrar trabajos y hablar de este ángulo cultural que es el diseño, el ángulo de la cultura, un lugar de encuentro y que es en el fondo de lo que estamos hablando de Santander, es decir, una región abierta por el mar y por la tierra y que en el fondo es como si fuera un puerto-península terrestre que une influencias, une y las canaliza, las absorbe. Pues el diseño es una disciplina muy nueva, es decir, realmente coge nombre en la segunda mitad del siglo XX, no antes, a pesar de que existían las disciplinas de arte aplicado. Y en este tiempo el diseño ha sido como una disciplina aplicada y muy rigurosa para fabricar, lo han aplicado con mucho tino los italianos, los alemanes, los anglosajones, y ahora yo creo que es el relevo de la cultura iberoamericana, de España, de Portugal y de América Latina, que llegamos con una especie de refresco a sociedades menos industrializadas, pero con más ganas de transformación, con una magnífica literatura, con música, con capacidad de vivir, de disfrutar de la vida. Y entonces el diseño tiene una dimensión más humana, más ligada a nuestro propio desarrollo y a nuestra propia vida. Y eso tiene que ver con lo que voy a contar también mañana. He dibujado muchas veces este palacio, porque he hecho algunas veces póster para la universidad en etapas diferentes. Entonces cuando el equipo de la UIM me pidió que hiciera un logo, un logo para la universidad, pues traté de expresar la modernidad contemporánea de este palacio del XIX, es decir, algo que de alguna forma transmite alegría, transmite luz, transmite mar, y la universidad además también es cultura, y de alguna forma transmite este espíritu, porque la cultura de la luz del sur de Europa no está solo en el Mediterráneo, está también en el Atlántico. Y yo me siento, como decía un amigo periodista el otro día, de aquí, cuando cruzo la meseta y empiezo a llegar a Santander, respiro mejor. No sé si es la luz, es la humedad, el olor del mar, o que sé que son mis raíces que vienen de aquí, pero realmente la luz y el color del propio aire está en estos colores fuertes que hemos usado en estas formas geométricas para sintetizar el palacio de la Magdalena, que es una especie de palacio neogótico, clásico, bonito aquí, blanco en medio del litoral, y yo lo veo con estos colores, como una manera de, además de descomponerlos y volver a colocarlos para hablar de las muchas cosas que pasan aquí.